Muy buenos días a todos y a todas. Ayer el acto multitudinario del 25 de mayo, que congregó a más de 300.000 personas, generó definitivamente una participación popular muy pronunciada, lo cual pone en evidencia la participación del pueblo argentino en una fiesta patria y popular. Nos parece muy importante señalar una frase distintiva de la Presidenta, no me interesa la unidad nacional para volver atrás. Sí, unidad nacional para trabajar por más inclusión para más argentinos. Y un concepto que es definitorio, principalmente de que no hay nación sin pueblo, y el pueblo es el sujeto actuante de una nación en constante progreso. También en otro orden de cosas quería remarcar que la demanda de televisores en la República Argentina ha crecido un 30%, fruto de un incremento de la demanda reciente, y también se expande el sistema de televisión digital abierta, con más de 1.100 decodificadores en el transcurso de la última semana, y esto tiende a generar la perspectiva en que los espacios públicos, el mundial del año 2014 a celebrarse en la República Federativa de Brasil, tenga fuerte nivel de visibilidad y participación popular. También la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos ha remarcado la importancia estratégica de shale gas para Argentina y también de shale oil, destacando su segundo y cuarto lugar como reserva mundial, con 22,7 billones de metros cúbicos para gas, y 27.000 millones de barriles de petróleo para petróleo. Eso es muy trascendente desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento y la potencialidad para inversiones y desarrollo en nuestro país. También se destaca que existen 39 empresas locales para sustituir importaciones en minería, que constituye también venta de 800 productos para empresas mineras. Observamos también dentro de los indicadores positivos que se experimentan últimamente la tercera alza seguida mensual que señala el Instituto Ditela respecto al tema de consumo. También se observa una evolución positiva en el último trimestre, en el primer trimestre del año en donde las empresas que cotizan en el panel 10 de 12 han manifestado alzas significativas llegando a 10.000 millones de pesos. Y en el transcurso de hoy nosotros vamos a tener una reunión con la Federación Olivícola de la República Argentina, las principales provincias productoras son La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y San Luis, con una superficie de aproximadamente 102.000 hectáreas. El 50% de esa superficie se destina para la producción de aceite de oliva, el 30% para aceite de mesas y el 20% para las implantaciones de doble propósito. La producción estimada es de 14.500 toneladas de aceite de oliva y de 80.000 toneladas de aceitunas de mesa. Y lo importante también es que se observa para, digamos, en el año 2013, 80.293 toneladas, que es un incremento del 66% respecto al año 2003, y tiene un valor exportado de 113 millones de dólares cuyos mercados, principalmente 84% de Brasil, 6% de Estados Unidos y 3% de Uruguay. Eso respecto a aceitunas de mesa y respecto a aceite de oliva, 21.979 toneladas, que implica un incremento del 161% respecto al año 2003, con un valor exportado de 77 millones de dólares, 46% como principal destino es Estados Unidos, 30% Brasil y 12% España. Ministro, buen día. Sergio Isaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Ministro, ¿cuál es el efecto que tendrán los aumentos que dio la Presidenta últimamente sobre la Asignación Universal y sobre la Asignación Familiar en la economía del país? Ahora van a empezar a cobrar en junio esos aumentos. Y después sobre si cree usted que es necesario abrir la importación en este momento que está el país con despidos en algunas empresas, o si el país se va a mantener así como están con, digamos, en algunos productos no dejando de entrar al país, porque hay que preservar el trabajo de los argentinos. Bueno, respecto al tema de políticas activas, como usted sabe, el incremento en la Asignación Universal por Hijo tiende a potenciar sustancialmente el consumo. De hecho, también ANSES ha previsto el pago en forma conjunta con el medio aguinaldo para todo el sistema de jubilaciones y pensiones no contributivas, lo cual implica llegar a aproximadamente 7,5 millones de personas con una inversión de 35.000 millones de pesos para el mes de junio. Obviamente cuando uno observa la proyección que tiene la Asignación Universal por Hijo es, por un lado, un incremento en el poder de compra tomado como una canasta de productos equivalente al 60% respecto a su instrumentación en el año 2009. En segundo lugar, la Asignación Universal por Hijo potencia sustancialmente el consumo, la demanda agregada y vigoriza la perspectiva de crecimiento de la economía, conjuntamente con la conclusión de las negociaciones paritarias. Cuando uno observa este primer semestre y observa el segundo semestre, definitivamente se puede observar precisamente un comportamiento macroeconómico que se enmarca en lo siguiente, primero una línea descendente en el índice de precios y una positiva conclusión de paritarias que va a permitir sustancialmente un nivel de mejoramiento en la estructura de ingresos. Y a su vez también cuando uno observa también el mes de junio, no solamente se concluyen prácticamente la totalidad de las paritarias, o gran parte de ellas, sino también que se percibirá el medio aguinaldo, con la asignación creciente de otros recursos que tienen que ver con la seguridad social. Y eso tiene un impacto y un efecto multiplicador en el desenvolvimiento de la demanda agregada y en el crecimiento de la economía. Y respecto al tema de lo que usted planteaba de eventuales importaciones, la República Argentina sigue una política de estímulo a la producción local, obviamente el sostenimiento de los niveles de empleo y paralelamente con eso a la administración del comercio. Esto se hace y se sigue haciendo de un modo permanente. O sea, siempre se pretende generar los incentivos necesarios para promover la industria nacional. Y esto es lo que se ha hecho cuando uno observa el comportamiento también desde el punto de vista de la tasa de desempleo, siempre es necesario recordar la evolución del primer trimestre porque los niveles de demanda estacional de empleo son variables. El último trimestre del año 2013 experimenta una tasa del 6,4%. El primer trimestre del año 2014 es del 7,1%. Pero ese primer trimestre del año 2014 es necesario comparar con el primer trimestre del año 2013. El primer trimestre del año 2013 era 7,9%. El primer trimestre del año 2014, 7,1%. Es un descenso del 0,8% trimestre contra trimestre. Y en ese contexto hay que ver la evolución desde el punto de vista de los niveles de empleo. Por el momento nosotros observamos claramente el sostenimiento de los niveles de empleo y hacemos un seguimiento muy exhaustivo en determinado tipo de segmentos industriales. Por ejemplo, la producción de motovehículos. Entendemos que el acuerdo desde el punto de vista de la disminución de precios de motovehículos estimulará sustancialmente la demanda. La característica estacional desde el sistema electrodoméstico ya observamos como un incremento sustantivo de la demanda. El acuerdo a realizar en materia con el complejo automotriz integrado de autopartes y industria automotriz con Brasil, nos permitirá también generar una perspectiva favorable para el segundo semestre. Y en consecuencia, lo que nosotros estamos promoviendo es en forma insistente generar las condiciones de estabilidad macroeconómica para inducir a una mejor perspectiva de crecimiento de la economía. Muy buenos días, Capitanich. Soy Gabriel Eiris de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Como usted bien sabe, en las próximas horas la legisladora Ocaña tiene previsto hacer una presentación judicial donde cuestiona de alguna manera a la Jefatura de Gabinete por un presunto reparto discrecional de fondos entre los clubes en el marco del programa Fútbol para Todos. Esta denuncia alcanza en realidad a las gestiones de 2009 en adelante, inclusive la suya. Concretamente la pregunta es si usted tiene alguna de su oficina, alguna autocrítica para hacer en este sentido o si desestiman las afirmaciones vertidas por la legisladora. Bueno, en primer lugar tenemos que verificar la presentación de la misma. En segundo lugar lo que quiero transmitir es que el Gobierno Nacional suscribió el 20 de agosto del año 2009 un contrato asociativo con la Asociación del Fútbol Argentino mediante el cual la misma cedió por el término de 10 años los derechos de transmisión televisiva de los partidos de fútbol organizados por dicha entidad. El objetivo es absolutamente claro y contundente, esto es posibilitar a la población el acceso a dichos partidos de fútbol en forma libre y gratuita por televisión abierta en toda la República Argentina. Entendemos nosotros que constituye un vehículo de comunicación adecuada para la divulgación de políticas públicas. Ejemplo, el incremento sustancial, por citar un ejemplo, de donantes de sangre, una multiplicación creciente en virtud de los avisos estipulados dentro de este vehículo de comunicación. Pero a su vez es muy importante observar el comportamiento y la conducta de esta legisladora y de otros legisladores respecto al tema de la transmisión del fútbol en forma preexistente. Por ejemplo, es muy bueno pensar cómo se divulgaba el fútbol argentino antes. Ustedes se acuerdan del secuestro de los goles los días domingos para potenciar el rating de televisión abierta de un solo canal. Ustedes se acuerdan efectivamente de que el fútbol era solamente para aquellos quienes tenían poder adquisitivo para pagar. Ustedes se acuerdan que se utilizaba el fútbol de una manera extorsiva para lograr la comercialización de los cables de manera que se compre a un precio vil o de un modo compulsivo a los efectos de tener el mayor conglomerado de cables. Y esto no es casualidad, nunca he observado ninguna denuncia respecto a esos métodos extorsivos para constituir el principal conglomerado de cables del país. Qué casualidad, qué casualidad que nunca han existido denuncias penales por delitos de lesa humanidad cuando se ensangrentaron las manos para adquirir el papel prensa de manera de lograr dos objetivos. Por un lado, excluir a la competencia estableciendo un racionamiento en la distribución de papel prensa. Por el otro lado, logrando una integración vertical en tres diarios, que son los diarios virtualmente y más claramente opositores a este gobierno. Entonces, primero lograron con papel prensa ensangrentándose las manos con la dictadura militar y ningún legislador de esta oposición tan genuflexa a los intereses de los grupos mediáticos y económicos concentrados no dijo nada. Y después de eso, fueron precisamente para lograr la adquisición a precio vil de la televisión abierta. Y después de eso, secuestraron el fútbol para adquirir a precio vil los cables, logrando un conglomerado que le permitió acumular una masa de recursos cuyo objetivo último era adquirir las empresas y las compañías telefónicas. ¿Saben para qué? Para lograr el monopolio de voz, imagen y transmisión de datos en la República Argentina. Entonces, la voluntad popular expresada por las urnas en democracia no iba a tener sentido. Solamente iba a tener sentido cuando un zar o zares o un conjunto de personas no elegidas por la voluntad popular iba a manejar discrecionalmente toda la comunicación en la República Argentina y extorsionar a los gobiernos de turno. La verdad es que yo no vi nunca a esos legisladores presentar ninguna denuncia. Qué raro, qué raro porque tampoco esos legisladores nunca atacan a grupos mediáticos, no solamente a grupos mediáticos sino a grupos económicos porque no tienen o el coraje o no tienen la hidalguía o tal vez no tengan la honestidad para hacer estas denuncias cuando en definitiva se utiliza de rehén al pueblo argentino. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que nosotros tenemos muy claro respecto a la transparencia de métodos y procedimientos. Y a su vez también quiero transmitir que esto es una cuestión muy sencilla. El pueblo argentino sabe que hoy tiene televisión pública abierta y gratuita y puede mirar y observar todos los partidos de fútbol e hinchar por el equipo que representa su pasión. Y que es un vehículo de comunicación y que ese vehículo de comunicación efectivamente puede tener el mecanismo de distribución de las pautas publicitarias de un modo absolutamente abierto y transparente, lo mismo que va a ser el mundial. Y en ese sentido lo que quiero transmitir es que los convenios y las adendas correspondientes se estipulan también los mecanismos de verificación desde el punto de vista del cumplimiento de las metas de los contratos respectivos. Por lo tanto, estamos claramente abiertos para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de requerimiento, poniéndonos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Pero la verdad es que me cuesta identificar la existencia de un delito cuando uno adquiere la cesión de los derechos de transmisión del fútbol, lo transmite, para lo cual debe pagar el precio de un servicio y en consecuencia garantizar que el pueblo argentino pueda observar y ver el fútbol y al equipo de su preferencia. La verdad me cuesta ver la existencia de un eventual delito. Pero desde ya nos ponemos a disposición de la justicia de un modo espontáneo. Vamos a propiciar la presentación de toda la información y de toda la documentación respaldatoria, porque no tenemos nada que ocultar. Es más, tenemos mucho para opinar y también mucho para informar. Bueno, jefe de gabinete de Anís Alazar de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Se vienen las paritarias, un poco siguiendo con la pregunta del primer colega, se vienen las paritarias de los gremios opositores al gobierno, entre ellas la de Hugo Moyano, la de los gremios vinculados con Luis Barrio Nuevo, y ya han anticipado pedidos muy superiores al nivel del índice de precios que ha medido el gobierno. Y la consulta sería qué consideración hace sobre esos pedidos por encima de la pauta que mide el gobierno, y de acordarse subas superiores si el Ministerio de Trabajo tiene entendido que las va a convalidar. Bueno, en muchos casos de estos gremios quienes representan a los trabajadores también representan a los empresarios, por lo tanto hay un mecanismo de autorregulación. Y en definitiva lo que quiero transmitir es que el Ministerio de Trabajo promueve el desenvolvimiento de paritarias libres. En consecuencia los empresarios y los trabajadores se ponen de acuerdo respecto a los salarios que deben acordar a los efectos de cumplir, por un lado la sustentabilidad en el desempeño de las empresas, y por otro lado la percepción de ingresos por parte de los trabajadores. Muchas gracias.